La vida En la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La placa duerme de día Dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios que está flaca A mí me tiene loquito Oh, a mí me tiene loquito Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Por un beso de ella Aunque solo uno fuera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo dejó... su huella imborrable... y aunque nuestras vidas son distintas... Esta noche todo vale, tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias, serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. No puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el noche por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. No puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. No puedo ser luz de noche y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. A morir de pena Mentira, mi vida Lo que se da y no se mira Mentira, mi vida Por miel que va a peor o mi piel Mentira, prohibida Debilidad que me domina Mentira, mi vida No quiero más mentirte, amor Solo te encontré En ese oficio de volverme Mentira, vendida Moralidad que me intoxica Mentira, escondida Flagelo que mi corazón no olvida Mentira, las tentaciones destructivas Mentira, mi vida No quiero más mentirte, amor Solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón Mi corazón Late por ti Dentro de mí Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Tu corazón Mentira, servida El vino y pan de cada día Mentira, atrevida Bolero de mi corazón Bolero de mi corazón Amarga Salida, sabor a culpa y agonía Mentira, divina No quiero más mentirte, amor Soy algo que encontré En ese oficio de volverme a ver En ese oficio de volverme a ver En ese oficio de volverme a ver Solamente te encontré En ese oficio de volverme a ver Mi corazón Date por ti Dentro de mí Y siempre Y siempre busco la verdad Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Mi corazón Late por ti Dentro de mí Dentro de mí Digo esto Siempre la verdad Mi corazón Nunca se fue Gracias por mi Las palabras fueron avispas Las calles como dunas Cuando aún te espero llegar En un ataúd guardo tu tacto Y una corona con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son de hueso Y tu vientre sabe apan la catedral ¿Cuál es tu cuerpo? Eras tu herano y mil tormentas Y el león que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arrues y le aplicas Las disparé coagal ¡Gracias! El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina morsal Ya somos más viejos y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos la laguna Como llaman a la eternidad De la ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arrues y le aplicas La chispa de coagal ¡Gracias! 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 Que no interrumpa Lo cotidiano Mis pensamientos Que no me deje Sin mi sustento En vano Que no me atrapen Lo mundano Si prefiero No estar quieto Que no me pongan Es un atrieto Por algo Que no está en mi mano Que no me consuman Si como sumo Soy un regalo De que no le calce A nadie El espanto Si yo mismo Me acuso Que no me atrapen Que no me atrapen No mundano Si prefiero No estar quieto Que no me pongan En un aprieto En un aprieto Por algo Por algo Que no está En mi mano Soy vagabundo Siempre de paso De aquí De allá De todo el mundo Soy vagabundo No tengo dueño No tengo dueño No tengo dueño No soy tu esclavo No soy tu esclavo Un poco tuyo Y de todo el mundo Soy vagabundo Es lo mismo Siempre de paso loco tuyo y de todo el mundo, que no me atrape lo úndano, si prefiero no estar quieto, que no me pongan en un aprieto por algo que no está en mi mano, que no interrumpa lo cotidiano, mis pensamientos. Uh, 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 uh. Te busco entre mil lados y no sé qué hacer Para remediar el mal Vervimos por no querer cambiar El sol desata una guerra entre los dos Porque ya no brisa más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar ni para dar Me va a soñar que voy a amar Por mí lo mató en silencio Con mi cuerpo matado con sierra Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mil lados sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mil lados sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar La lluvia de mis rostros nos empapó Y vos te quedaste mal Mojar hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar Caminar nena sin poder hallar Una respuesta del amor Nada que hablar ni para dar Nada que hablar ni para dar Me vas a amar, te voy a viajar Por mí lo mató en silencio Por mí lo mató en silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mil lados sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mil lados sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Cresiva su mamá No hay nada que hablar Me vas a hablar Si vas de ahí, te voy a amar Me quedo matando en silencio Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar Regálame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Besar el amor Besar el amor Que se te aparece cuando menos piensas Besar el amor Besar el amor Donde nacen las flores El tiempo ni la edad Oh, 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 oh Oh, oh, oh alma, con tu mirar, con tu tierna voz, con tu mano en mi mano, por la eternidad, y entrégame esos labios rotos, los quiero besar, los quiero jurar, los voy a cuidar, con tu mirar, con todo mi amor, es solo el amor, es solo el amor, es solo el amor, que se te aparece, cuando te das piensas, es solo el amor, es solo el amor, es solo el amor, me importa la distancia, el tiempo ni le da. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de ir a acá. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para. Y tantas cosas por decir, tantas charlas por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Soy a quien debo amar Comienza el día cero Y mañana su continuidad Y suplir semillas del ayer Y suplir semillas de mi ayer No intentaré enseñarme Quien me quise y a quien debe amar ¿Quién me quise y a quien debe amar? Quien me quise y a quien debe amar Quien me quise y a quien debe amar Yo quise elevar sobre tu piel Y cobijar mi aura Tú flotaste más Te fuiste ahí Donde nadie te encuentra Ni tus sueños Ni tus manos Y yo Te seguí hasta ahí Y naufragué Y ahora floté en mi barco Y de tus jardines Yo quise cambiar tu claridad Y orientar Y orientar mi causa Tú Cambiaste más Te fuiste ahí Te fuiste ahí Donde los ciegos crean Sus colores Sus colores Y sus formas Y yo Y yo Te seguí hasta ahí Y naufragué Ahora floté en mi barco Y naufragué Ahora floté en mi barco Entre tus jardines Y Su En Ella Ella Soy Yo me quise elevar Sobre tu piel Y cobijar Mi aura Mi vida Por estar con vos Y podría reparar mi alma herida A la luz del sol No es tan cierto que yo vivo como quiero Más bien hago lo que puedo Viviendo a la sombra de tu amor Las miradas que cruzamos son palabras con el corazón No hay secretos Tengo el cielo por mirarte Tengo un dolor Si me enfato Sigo siendo un distraído Como cuando era un niño Dejando mariposas escapar Si te vas Yo daría lo mejor de mi vida Por estar con vos Y podría reparar tu alma herida A la luz del sol Sin embargo Sigo siendo un distraído Como cuando era un niño Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Si te vas No tengo nada Si te quedas 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 Dejando mal y cosas 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 Amor Amor Dejando mal y cosas Dejando mal y cosas Dejando mal y cosas Dejando mal y cosas Y yo te abrazo Dejando mal y cosas 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 Tatum mental para marcarse la imaginación Tragos de luz para alegrarse la vida Televisión para borrarse de la transmisión Revolver sexual para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me acecha increíble Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Transfusión De magia pura para el corazón Rivel de piel para corregir la tristeza Televisión para borrarse de la transmisión Revolver sexual para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me acecha increíble Nada que pueda perder Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser A lo que te alivie, algo que me cure No hay nada que no pueda perder No hay nada que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda amar No pueda soñar No hay nada que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda ver No puedo soñar Oh, 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 oh No hay nada que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda amar No puedo soñar Oh, oh, oh Nada que pueda perder Transfusión De magia pura para el corazón Rímel de miel Para corregir la tristeza Tattoo mental Para marcarse la imaginación Tragos de luz Para alegrarse la vida Televisión Para borrachir la transmisión Revolver la tristeza Para borrachir la tristeza Para borrachir la tristeza Para borrachir la tristeza Y no sé tú Ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me hace echa increíble Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Transfusión De magia pura para el corazón De magia pura para el corazón De magia pura para el corazón Rivel de miel Para corregir la tristeza Televisión Televisión Para borrachir la transmisión Revolver sexual Para la ruleta rusa Y no sé tú Ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me hace echa increíble Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Pero algo que te alivie Algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure No hay nada No hay nada Que no pueda ser Que no pueda amar No pueda soñar No hay nada Que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda ver O puede soñar No hay nada Que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda amar No pueda soñar No hay nada No hay nada Que pueda perder No hay nada 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 Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder Y que fácil es abrir tanto la boca para opinar Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Viernes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer Pero olvídame, que nadie te ha llamado Ya estás otra vez Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Déjalo ya No seas membrillo y permite pasar Y si no piensas echar atrás Tienes mucho barro que tragar Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!